Vale. ¡Y mi! ¡Hace todo! Sin medito, puede que Fidia se haya llegado para cuando acabe. Lo has logrado. Ya me estaba preocupando. Te dije que te sacaría de Atenas. Así es. ¿Es de Fiar, tu amigo? Ceras es un viejo amigo. Le acabo de escribir diciendo dónde reunirnos. Perder el tiempo solo nos traerá problemas. Vamos a serifos mientras podamos. Vale. Uf, estoy a... estoy a tiempo. Estoy a tiempo y lo vamos a hacer. Eh... Vamos, si estoy a tiempo. No te haces a la idea. Mira. Nunca pensé que me iría de amores. Ni yo dejando la vida. Ya. Ya. Ni yo dejando la vida. No, ni yo dejando la vida. No, ni yo dejando la vida. Porque me ataca Atenas es porque te matas. Quiero que el punto me olvidas. ¡Tenido, a los remos! ¡Nedos, a los remos! ¡Suscríbete! 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 ¿A quién? A eso Vale, a ver Vamos a ver como hacemos esto Yo te haré por hecho Que es haciendo la guerra Pero no lo tengo nada claro Eso O O en el tablón de anuncios Hay de repente uno que dice Eh, mata tal No Entonces sí puede ser Puede ser así Voy a comprobarlo De todos modos Vamos a meter aquí Y vamos a pinchar a Todo el mundo Todo el mundo ¡Gracias! Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Es que literalmente los voy matando todo el rato, por... Solo Caronje te espera ahora... No tengo que hacer ni siquiera todo... Si es que... No... Pues es un normal... Vale... Claro, una vez que mate al tío este... Ya está... ¡Hala! ¡Ya está! Ahora daré por hecho... Que si hago la guerra... Que es naval... Y las navales... Me han dado muchísima pereza siempre... Esto ayudará que los espartanos tengan ventaja... ¡Entruta! ¡Ah! ¡Muy buena esa, compa! ¡Amo Mirzu también! ¡Amo Mirzu! ¡Buenos días! 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 ¡Suscríbete! 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 Es que creo que todos los del culto que me faltan, incluso este, aunque no ponga, continúa tu odisea, este tengo que continuar la odisea para llegar aquí. Este, por ejemplo, sabemos cómo se consigue. Continúa tu odisea. Este, es que soy subnormal, pero vamos a ir en cuanto tal. Y este soy subnormal, porque con matar al líder de Beocia lo tendría. Así que, ¿qué voy a hacer? Dejar a este hombre aquí. Venir aquí. Comprar aquí. Luego venir a matar al líder que estará aquí. Y vamos haciendo así. Muerto, muerto, muerto. Pau, por cierto, la forma de juego... Yo tengo dudas existenciales. Eh... Jugamos... Sneaky... Con esta build... Que es la que estábamos utilizando para hacernos invisibles y tal. O jugamos menos Sneaky... Y tal. Modo... ¿Jugamos Sneaky o no Sneaky? Esa es la pregunta. No es Sneaky. Vale. Eso no es. He... Si... No... No... Loheim. Mejame un hijo. Puede, Dr. Lo œmo. No... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que estamos fuera de peligro. Por un instante me habías preocupado, comandante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!